Bienvenidos a este episodio del podcast que resume libros bibliotequeando, les habla su anfitrión Ricardo Dugo, los que me conocen saben que yo resumo libros semanalmente en este podcast, también entrevisto a autores, me pueden seguir en las redes arroba bibliotequeando y apoyar al podcast bajo el mismo nombre en las distintas plataformas. Hoy es un episodio un poco diferente, no solamente vamos a entrevistar al autor del libro, sino a sus personajes principales y como siempre yo doy contexto histórico a los libros que yo resumo. En este caso, este es un libro con conexión personal a mí porque se basa en los hechos reales, en un reportaje de lo que sucedió en Venezuela a partir del año 2014. Fue un periodo muy crítico, muy controvertido en la historia del país porque se agudizó la crisis, había un desabastecimiento de los bienes esenciales, no se conseguía medicina, no se conseguía comida, 30% de la población está en pobreza extrema, ese número rápidamente se iba a convertir en 80%, la inflación que todos conocemos que nunca se había visto en el hemisferio occidental y un crimen desatado, casi 20.000 muertes ese año por homicidio más alto que países en guerra. Esto por supuesto combinado con el gobierno totalitario corrupto de Nicolás Maduro causó una manifestación, una implosión social en la calle buscando un cambio, buscando un nuevo gobierno y a esas manifestaciones se le llamó la salida. La salida, para los que no saben, los venezolanos saben esta historia, pero los que me escuchan, la mayoría no son de Venezuela, esa salida se le llamó, o mejor dicho fue liderada por Leopoldo López, un líder de la oposición venezolana en el momento. Pero el gobierno decidió jugar sucio, decide asesinar a varios de los manifestantes inocentes, como fue el caso de Basil Lacosta y Roberto Redman, asesinan a uno de los suyos, una persona que necesitaba deshacerse, y esos crímenes y otros se los colocan ilegalmente a Leopoldo López y así matar dos pájaros de un tiro y eliminar al principal contrincante político que ellos tenían. En este proceso Leopoldo necesita esconderse, vive en el clandestinaje por unos días, pero eventualmente decide entregarse al régimen de Nicolás Maduro y es setenciado ilegalmente, injustamente, 14 años en prisión. La historia es complicada, como vamos a ver, pero él logra intercambiar casa por cárcel alrededor de los cuatro años de sentencia y él busca en este proceso recuperar la intención original de la salida de un cambio de gobierno. Pero Javier Moro, el gran autor español, decide escribir este libro, Nos Quieren Muertos, donde va a contar las cosas que nosotros no vimos desde afuera. Toda esta cosa que yo acabo de contar la sabíamos, pero ahora vamos a aprender las torturas físicas, las torturas psicológicas, el intento y a veces éxito de quitarle la humanidad a Leopoldo López en la prisión, los abusos a su familia, mientras de fondo todo el país venezolano se está destruyendo y se causa, se genera este éxodo masivo que todos conocemos. Así que vamos hoy a hablar con el autor Javier Moro y los protagonistas de la obra Leopoldo López y Lilian Tintori. Lilian, Leopoldo, Javier, gracias por venir los tres, muy honrados de que estén aquí en este podcast. Honrados nosotros, muchísimas gracias, qué emoción saber que un compatriota venezolano sabe tanto de literatura, sabe tanto de este mundo que es increíble y que además no, a mí me ha sanado mucho, o sea, a mí me ha sanado mucho conocer a Javier Moro, tenerlo tan cerca y entender ese mundo de la literatura, cómo la literatura puede acercar, puede amar, puede querer. No, muchas gracias Ricardo y cuando Javier comenzó a escribir esto, yo siempre le decía a Javier, mira, que nosotros somos una de millones de historias, los venezolanos en fuga, de alguna manera somos millones y tu historia también, tus padres de alguna manera tuvieron que salir de Venezuela por las circunstancias políticas y tuvieron que ir a los Estados Unidos y allí te formaste y bueno, se te abrió este mundo, pero como muchos, y yo creo que eso es importante resaltarlo, buscamos cómo tener un cable a tierra, un cable a la patria, un cable a Venezuela y eso es parte de lo que nos toca a nosotros entender esta diáspora millonaria que tenemos en números, pero también en talento y en oportunidad, así que un honor estar contigo aquí. Gracias, Eduardo, gracias. Ustedes lo perciben esto, ¿no? Porque yo llego a España y hay protestas en la calle y hay manifestaciones y yo qué poético que llego a Madrid y hay problemas políticos para entrevistar a otro pueblo y Lilian. Pero en cuanto al libro, voy a empezar contigo, Javier. ¿Decidiste contar esta historia? Yo sé que viviste en Venezuela. Sí, bueno, yo tenía un vínculo con Venezuela por mi padre que trabajaba en Viasa y seguramente que a muchos venezolanos que nos escuchan les suena lo de Viasa, en Viasa el tiempo pasa volando, ese era el lema de Viasa. Y años después, bueno, cuando les conocí y me contaron su historia, pensé que había un libro que contar, que había un libro que escribir, que era el libro, la historia de los que se habían atrevido a luchar contra ese régimen de forajidos que ha secuestrado el país. Y una lucha... Lo bueno es que al final era feliz en esta historia, porque aquí los tenemos. Lo normal y en muchos casos, pues, se han dejado la piel en el camino, ¿no? Y tenerlos cerca, contar con su plena colaboración, me daba la posibilidad de hacer un relato muy vívido, muy vivo, y dejar escrito el testimonio de una familia. Luego ha habido muchas más, como decía ahora Leopoldo, pero de una familia que ha sido perseguida por el chavismo, y son tantas. Sí. Y para mí fue hasta... Me encantó el libro, te dije, lo leí dos veces ya. Fue difícil para mí leer la historia, porque uno sabe lo que les pasó a ustedes las cámaras para acá. Sí, claro. No lo que tuvo detrás. Las cosas en la cárcel, lo que tú tuviste que vivir. Yo le recomiendo a todos los venezolanos que lean el libro, porque te va a dar mucho mejor contexto a lo que sucedió. ¿Crees, ustedes, que quiere responderla, que ese fue el gran valor también de este libro? Como que explicar... Bueno, era contar la historia de ellos por dentro, desde su punto de vista. Yo he sido un poco el intermediario. La voz es la de ellos. Es su historia, es su testimonio, es su verdad, que en un país como Venezuela viene a chocar directamente con el relato oficial. Pero es que no había un relato que pudiera de alguna manera contrarrestar el oficial. Ahora hay uno. Están muy calladitos, no dicen nada, porque saben que si dicen mucho van a favorecer el libro. Pero están ahí calladitos. Yo estoy esperando el momento que digan algo, porque les debe estar irritando y picando mucho detrás de la cabeza. Lopoldo y Lian, para usted fue difícil contarle todas las cosas que sucedieron a Javier, recordar todos esos días tan... Supongo los días más difíciles para ustedes. Fue una terapia. Sí, me imagina. O sea, yo en mi mente, mi mente había bloqueado muchas cosas por protegerme. Claro. Se me han olvidado muchísimas cosas. Y conversando con Javier durante tres años, conversando, conversando, comencé a recordar cosas que no quería recordar. Y con sus preguntas también, porque él indagó mucho de detalles de qué fue lo que pasó. Y yo me abrí con confianza por lo que significa Javier Moro, por lo que es su pluma y por confiar en que se cuente la verdad de qué fue lo que pasó exactamente. Me abrí y recordé cosas que se me han olvidado. Yo creo que se dio cuenta Lian del peligro que había vivido cuando lo contó después. No en el momento. En el momento tienes que reaccionar y no puedes dejarte vencer por el miedo. Pero una vez que pasas eso y que lo revives, te vuelve y te dices, Dios mío, lo que he vivido. Yo por mucho tiempo estaba disociada. Es decir, disociada es que no estás tan conectado con la realidad. No pisas mucho la tierra porque estás todo el tiempo resolviendo crisis. Todo el tiempo resolviendo crisis. Yo estuve mucho tiempo así porque yo no tenía otra opción. Yo vivía en miedo. Yo tenía miedo a que el hijo lo mataran dentro de la cárcel. Entonces ese miedo nos hacía a toda la familia, a tu papá, a tu mamá, sobre todo Antonieta y yo, que estamos todo el tiempo juntas, trabajando juntas, de no parar. O sea, parábamos para dormir, que menos mal que podíamos dormir las pocas horas que dormíamos durante siete años, pero estábamos todo el tiempo resolviendo una crisis, crisis, crisis. Y la crisis era que el pueblo estaba preso. Y cuando yo comienzo esto con Javier, a conversar, a hablar, ya yo estaba en un lugar seguro, que es aquí, fuera de Venezuela, y empiezo a drenar. Y bueno, en muchas sesiones lloré, en otras, recordé cosas que nunca me imaginé que iba a recordar, en otras, medio nostalgia, en otra tristeza, en otra emoción, en otras alegrías. O sea, una mezcla de sentimientos que, si te lo leíste, ya sabes que es como un sub y baja de emociones que no son solo mías, son las emociones de los venezolanos, de las venezolanas. O sea, yo siempre le digo a mis amigas, no es una Lilian, hay muchas Lilian, son muchas mujeres que vivimos ese miedo por muchos años. Y se sigue viviendo. Y seguimos. Y para ti, Lopolo, una escena de libro que me gustó mucho. Está Lara Ortiz, tu mano derecha, supongo, dentro del partido, viendo la foto de Mandela, Dr. King, Martin Luther King Jr., Romulo Gallego, Romulo Metacur, y Gandhi. Y ahí es que ella se da cuenta, cuando tú estás en el clandestinaje en este momento, cuando ya te están buscando, de que esos cuatro tienen una sola cosa en común, que estuvieron presos. ¿Tú sabías en el país que vivimos nosotros que eso iba a pasar en un momento, que era un riesgo muy real para ti y por eso estabas mentalmente más...? Mira, yo me lo intuía y sabía que esa era una posibilidad real, entre otras cosas, porque seis meses antes, en agosto del año 13, salió una orden de captura en mi contra. Después la recogieron, pero ya la noticia me llevó a mí a enfrentarme a esa realidad, a esa posibilidad, y eso me llevó a mí a prepararme de alguna manera. Uno nunca está preparado completamente, pero sí te puede preparar. Para mí, la preparación fue, por un lado, leer las historias de personas que por sus ideas habían estado presas. Tú mencionaste a Luther King, a Mandela, a Gandhi, pero en Venezuela, esa es la historia de la política. La historia de Venezuela y tus propios ancestros vienen de la revolución nacionalista, del siglo XIX, de José Tadeo Monaga, de la Guerra Federal. La historia de Venezuela es una historia de presos, exilio y política. Y ha sido así por 150 años. Así que yo también tenía ese referente de mi propia familia. Mi bisabuelo estuvo preso por muchos años. Mi familia también estuvo en el exilio por muchos años. Y también tuve la oportunidad, por cosas de la vida, cuando estábamos montando nuestro partido de voluntad popular, incorporamos a un grupo de expresidiarios. Uno de ellos está como uno de los protagonistas, Gilbert Caro. Y ellos habían estado en la cárcel por delitos comunes. Los incorporamos al partido luego que salen de la cárcel, que quieren plantearse una nueva vida de lucha por el bien común. Al principio hubo resistencia de distintos grupos, pero yo siempre fui muy... Estuve siempre muy convencido de la necesidad de involucrar a todos los sectores del país. Y eso también me preparó a lo que eran las cárceles de Venezuela. Y yo creo que eso me ayudó mucho a transitar los cuatro años que estuve en Ramo Verde y los otros tres años que estuve en confinamiento. Me sorprendió cuando tu amigo, el que te presta la franela, el que se cansa pierde, te pregunta, ¿esto qué va a ser una semana, un mes? Y tú, no, cuatro años. Que fue... O sea, la pegaste, pues. Estaba como que claro que es lo que iba a pasar. Bueno, yo le dije cuatro años por decir una cifra que me... O sea, que era lo que yo creía que era el mínimo de tiempo. Yo siempre, siempre le decía a Lilian que las promesas, sobre todo de Diosdado Cabello, los primeros meses, que decían, no, en 45 días, no, en dos meses. Yo le decía, no, no te aferres a esa fecha y no te aferres a ninguna fecha. Porque algo que yo aprendí muy rápido en la cárcel es que el tiempo te puede jugar una partida muy negativa. Porque si tú te aferras a una expectativa de tiempo y esa expectativa no se cumple, se te desmorona el mundo. Y yo lo vi con otros presos, que a sus esposas, a sus abogados, ellos mismos les decían, no, la próxima audiencia va a salir en libertad. Y construían una montaña de expectativas que llegaba ese momento y cuando no salían en libertad, se desmoronaban, se deprimían. Ellos y su familia. Y yo aprendí a no ser un preso del tiempo también. Y eso lo hice de una manera muy disciplinada. Yo siempre viví en la cárcel el día a día. Y no me planteaba la semana siguiente ni el mes siguiente, sino ganar el día. Para eso me hice una rutina que está también inspirada, de alguna manera, en las cosas que le di de muchos presos, que eran distintas realidades. Unas en hacinamiento, otras en confinamiento. Pero todas hablaban de la necesidad de una rutina. Y eso fue lo primero que yo hice al llegar a la cárcel y me aferré a eso y me ayudó mucho. Yo recuerdo un estudio muy famoso de los presos en Vietnam de la guerra. Los pesimistas que sentían que hasta aquí llegamos, voy a morir. Eso es lo que pasaba. Los optimistas, también. Los únicos que sobrevivieron mentalmente fueron los que eran, digamos, realistas en el día a día. Los que estaban claros que esta es mi nueva realidad y cuál va a ser mi rutina, cuál va a ser esto. No estoy pensando cuándo se acaba o cuándo se pudiera acabar, sino que vivo en el presente. Bueno, y darle un significado a eso, ¿no? Darle un significado a lo que significa estar en la cárcel. Porque una cosa es un preso común que está en la cárcel por cometer un delito y algo muy distinto es un preso político que está preso por sus ideas. Por eso se llama un preso político, un preso de conciencia. Amnistía Internacional, una organización que tiene muchas décadas dedicadas al tema de los presos políticos, su mayor galardón es ser considerado un preso de conciencia. A mí me dieron ese reconocimiento y algunos otros presos en Venezuela. Pero es como decir el Oscar de los presos políticos entregado por Amnistía. Y está muy bien pensado el concepto porque estás preso por tus ideas. Lo que está preso es tu cabeza, tu alma. Y cuando estás en esas circunstancias, no estás buscando la redención, el perdón, sino que estás buscando cómo mantenerte aferrado a esas ideas, cómo darle vida a esas ideas, incluso estando preso. Yo escribí un libro, Estando en la cárcel, que era simplemente mi experiencia. Y el título del libro es preso pero libre, porque así me sentía yo en la cárcel. Yo estaba preso, pero me sentía libre, porque estaba en la posición correcta, porque estábamos del lado correcto, porque estábamos luchando por el bien común de los venezolanos. Ganarse ese título de preso de conciencia es muy difícil. ¿Cómo mérito? Amnistía Internacional. Hacen una investigación muy profunda, muy larga, de mucho tiempo, para ver si de verdad el preso es de conciencia o no. A mí me gustó, cuando eso pasa, estás en ese punto que te van a colocar preso, tu reacción es no, no te entregues. La familia, por supuesto, todo el mundo te entiende. La frase de cuando tú le pediste matrimonio, que te estás casando con Venezuela, me gustó esa frase de que tú eras como la amante. Seguí en el tatuaje. Es el tatuaje que sale en el libro. Ahí fue que te diste cuenta, me casé con Leopoldo López, en ese sentido, con un político. Él me lo había dicho, lo habíamos hablado, pero ese día, cuando ya se va a clandestinidad, es como, esta es la práctica de lo que él me dijo, en teoría. Él sí me dijo, te vas a casar conmigo, te tienes que casar con Venezuela, te quieres casar con Venezuela también. Te casas conmigo y te casas con Venezuela, y mi respuesta fue sí. Entonces, ese momento, obviamente yo dije, esta es la prueba. La prueba es que estoy casada con su pasión, con su amor por el país. Y como mujer es difícil entender y aceptar que uno no es la primera. Y yo creo que le pasa a muchas mujeres que están casadas con hombres que tienen pasión por algo. Y eso yo lo celebro. O sea, me parece espectacular que él tenga esa pasión por algo, porque es lo que lo mantiene feliz, vivo, fuerte. Pero no siempre es fácil para la mujer. No siempre es fácil para la pareja. Y esa decisión de él era por su pasión, por Venezuela. Y por Venezuela teníamos que aguantar todos. Es que hay un momento en el libro que tú sales, pasa todo esto y a la mañana siguiente estás haciendo la arepa a los muchachos. Y yo, se te olvida la humanidad de las cosas cuando ella todavía tenía que ser madre en este momento todavía. ¿No? Y no me impactó, creo que todo el mundo sabe eso, pero no me había impactado hasta que leí el libro que lo Javier lo cuenta muy bien. Esas escenas de tu hija, tú le dicen que hay tigres en Ramo Verde, pero no piense que su padre está preso. ¿Cómo fue eso? O sea, yo no me imagino tener que hacer eso. Claro, porque era interesante. A mí como autor me interesaba la parte más personal. ¿Qué pasa cuando meten preso al cabeza de familia? ¿Qué le dices a los niños? Porque para un niño, un preso es alguien que ha hecho algo malo. Entonces, ¿cómo se le explica eso? ¿Cómo se vive? Y bueno, ahí lo que nos cuenta maravillosamente bien es Lilian, porque tuvo que enfrentarse a esa responsabilidad tan grande de ir engañándoles, diciéndoles medio verdades, pero hasta que luego ya fueron creciendo y hubo un momento en que ya no podías decirle medio verdades. ¿No? Sí, pasé por muchos cuentos. El primero era el de los animales. Vamos a ir a un lugar que está rodeado de rejas porque papi está ahí estudiando, porque papi no está en la casa durmiendo, porque papi está estudiando como si estuviera en una universidad, pero él está estudiando en un lugar muy especial. ¿Y por qué está estudiando tanto? Porque le va a ganar a Maduro, porque se tiene que preparar para ganarle a Maduro. Y las rejas, bueno, porque hay animales alrededor de ese edificio y papi tiene que estar protegido. Entonces, cuando nos asomamos por la ventana y veíamos una cabra a lo lejos, Leopoldo, mira la cabra, mira. Entonces, siempre buscábamos cualquier animal para fortalecer nuestra historia. Luego, muchos libros, muchos libros para que estudie papi, para que lea papi. Y un día nos negaron la entrada de los libros. Nos las negaron. No, 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 no entra un libro más para Leopoldo. ¿Cómo uno puede leer libros? No, no, no. Estos libros, estos libros no. Entonces, bueno, como le explico yo ahora a Manuela, mi hija, que en ese momento tenía cuatro y que fue creciendo hasta ocho años, que los libros no podían entrar. Entonces, bueno, ahora la competencia no es de lectura, es de deporte. Entonces, va a ser más deporte y menos lectura. O sea, ya yo de verdad llegó un momento que yo no sabía ni qué inventarle, pero tenía que buscar la manera de contarle y de narrarle lo que su papá estaba viviendo y lo que yo también estaba viviendo con su papá. Pero nunca me vio triste ni llorando, porque yo me propuse hacerlo divertido, los dos. Leo y yo, los dos nos propusimos hacer esto que no nos quitara la sonrisa, que no nos quitara la alegría, que no nos, que no nos dañara tanto la familia, porque sí nos dañó. Obviamente, y nadie le va a regresar a Leopoldo su libertad de siete años preso siendo inocente. Correcto. Nadie. Pero nosotros como familia dijimos, esto no nos va a tumbar, esto nos va a fortalecer y tenemos que pensar que esto nos tiene que unir más y no quebrarnos, porque la mayoría de las familias que van a la prisión se divorcian. La mayoría, nosotros lo vivimos muy de cerca, o sea, nuestros amigos que fueron presos, la mayoría está divorciada. Entonces era como, esto es una prueba de amor también para nosotros, para Leopoldo su carrera política, pero para mí era una prueba de amor. Que te ofrecieron irte a Miami, ¿no? Era un poco lógico, ¿no? Es decir, la seguridad de los niños, hubo dos asesinatos de amigos muy cercanos y todo eso, pues, les obligaba a, de alguna manera, a velar por la seguridad de los niños. Era un poco lógico, ¿no? Pues vente a Miami y cada 15 días vas a ver a tu marido preso, ¿no? Y yo creo que esa escena, a mí me gusta especialmente ese momento en el libro porque ahí es un conflicto. Porque, ella está desgarrada, ¿no? La seguridad de los niños por una parte y el amor de su marido por el otro. ¿Qué hace? Obviamente hace, conociéndola ahora ya sé lo que hace, ¿no? Pero, dice, no me voy a Miami, me quedo. Y ya está, y nos quedamos todos. Nos quedamos todos acompañándolo. Lo más sagrado para un preso es la visita. Yo decía, es que yo no me puedo perder una visita a Leopoldo. Que se la negaron muchísimo. Bueno, más de la mitad del tiempo no me dejaron pasar a la cárcel. Eso está registrado todo con fecha. Nosotros registramos todo. Yo aprendí, gracias a los abogados de derechos humanos que teníamos alrededor en Venezuela, que nuestra estrategia siempre iba a ser registrar y denunciar todo lo que pasara. Y fuimos muy disciplinados en hacerlo. Y menos mal que lo hicimos porque tú ves las visitas y la mitad del tiempo nos las quitaron. Nos bloqueaban la visita familiar, la llamada, que también es sagrada para un preso, se la quitaron. A la mitad del tiempo que estuviste en Ramo Verde, te quitaron ya el derecho de llamar por teléfono a sus hijos en la semana. O sea, le fueron quitando el embudo de la tortura, le digo yo, a cómo trataron a Leopoldo en la cárcel. Ahora, nosotros teníamos una contraparte, como dice Leo, de régimen, haciendo propaganda, diciendo que todo lo que contábamos nosotros era mentira, diciendo que todo lo que decíamos era falso, diciendo... El monstruo de Ramo Verde, Diosdado. El terrorista de extrema derecha. Aquí tenemos el gran terrorista de extrema derecha. Y nosotros, bueno, creo que... Sin ser de la derecha. Sin ser de la derecha, El espíritu de Leopoldo es muy libre, es decir, y el mío más, porque yo estoy con Leopoldo porque yo lo amo. Y yo soñaba con tener una familia y la tengo, porque era mi sueño, y la cuidé y la tengo y todavía la tenemos. Y es lo más sagrado, la familia. Pero yo no le pido a la gente que lea para que se acerque más al pensamiento político de Leopoldo ni para que empaticen conmigo. Yo les pido a la gente que lean el libro para que sepan exactamente qué fue lo que pasó y que no caigan en las garras de la dictadura y de la mentira y del mecanismo que montan para dañar la opinión pública y para dañar a la gente. Las garras de la dictadura se manifiestan de muchas maneras. Se manifiestan con cárcel, con persecución, con tortura, en los casos más extremos, pero se manifiesta todos los días con las garras de la mentira, de la manipulación, que han llegado a un nivel de sofisticación muy importante, utilizando técnicas incluso extranjeras, importadas, de cómo manipular, cómo asesinar moralmente a personas y por supuesto nosotros fuimos un blanco de esos ataques durante muchísimo tiempo y lo seguimos siendo de hecho, como otros, pero contrarrestar eso si te lo planteas en términos de cifras, por ejemplo, en redes sociales, es imposible porque mientras la dictadura y esto está registrado en muchos estudios, por darte un ejemplo, sacan 30 millones de mensajes, tú puedes sacar a lo máximo 30 mil en un año y la verdad es que compensar contra eso requiere que tengas muy clara qué fue lo que pasó y volviendo a tu pregunta del inicio, ¿por qué contarla? Para nosotros sí fue un paso muy importante porque es sentarse a decir, bueno, vamos a hacer una pausa no en la vida sino en cómo estás percibiendo la evolución de tus etapas, digamos, a echar el cuento de qué fue lo que pasó y eso es lo que está en el libro y está en el libro desde nuestro punto de vista pero desde el punto de vista de muchas otras personas que están allí que vivieron la tensión, que vivieron la esperanza, que vivieron la frustración, que vivieron la persecución y que eso relata lo que han vivido miles y miles y miles de personas en Venezuela. ¿Qué más me gustó del libro fue lo humanizado que pudiste contar la historia? Se trataba de eso, se trataba de contar la historia de una familia. A mí, yo no he querido hacer un libro sobre Venezuela, aunque la acción pase en Venezuela. Yo he querido hacer un libro sobre unos seres humanos que se ven enfrontados a una situación extraordinaria y cómo reaccionan, y cómo les sale precisamente la humanidad, cómo ante la adversidad sale también lo mejor, en algunos casos lo peor, pero en otros lo mejor, y eso es lo que a mí me ha interesado contar una buena historia. Ha ocurrido en Venezuela, podría haber sido en otro sitio, pero que haya ocurrido en Venezuela también me gusta porque yo lo conozco, pero tengo que decir que para mí la prioridad era contar una historia que el lector no pudiera dejar de leer y una historia que le tocase la emoción, que le llegase al corazón. Y generalmente para eso sirve la literatura, para emocionar, porque te ponen en el lugar de los hechos. Estás viajando, estás viviendo Ramo Verde, estás como si estuvieras ahí. Yo quería que el lector sintiera el frío de la celda por la noche, la soledad, la cosa, todo eso, todo eso se puede conseguir por la literatura. Los detalles son muy importantes, la medida de la celda, el 2x3, todo, para nosotros todo eso fue... Por eso es largo hacerlo, porque es muy minucioso, es un trabajo de reconstrucción de una historia, entonces las piezas tienen que caer en su sitio, tiene que haber muchas piezas, tienes que recogerlas, tienes que ver cómo una va ligada a otra, y cómo al final vas construyendo la historia, pero siempre en base a lo que te cuentan. Es impresionante cómo lo logró. O sea, cómo él puede escribir como escritor algo que nosotros vivimos por años, y cómo se metió en la historia, y es que mi mejor amiga se lo leyó, y tiene pesadillas con la celda. O sea, cómo el libro te traslada los hechos al lugar, es increíble, de verdad. A mí lo que me hace gracia es que tus amigos o tu familia se reconocen muy bien los personajes, es que son así, es que reaccionan así. Y hoy una señora me la conseguí aquí en la calle, y me dice, me estoy leyendo el libro de la historia, me estoy leyendo el libro de Javier Moro, la historia de ustedes. Y entonces le digo, sí señora, pero la historia no se ha terminado. Y la señora se emocionó y me dijo, es verdad, nuestra historia no se ha terminado, nuestra historia no se ha terminado, porque al final también el libro genera mucha esperanza, porque el libro está lleno de amor, de solidaridad, de cosas que pasaron en el juicio. O sea, el juicio es una cosa, es un arte. El juicio es otro libro que tiene que hacer Javier Moro, porque hay mucho, hay mucha esperanza, hay mucha conciencia, mucha conciencia del venezolano, no nuestra, del venezolano. Hablando de contrapropaganda, yo solamente cuando dije en las redes que iba a entrevistarlos ya me cayeron, yo veía los mensajes, yo veía las cuentas, eran bots, no eran personas, son mandados por ahí. Pero voy viendo al tema, por cierto, lo que me escuchan, saben que soy de Maracay, yo digo Lilian, pero es Lilian, pero la costumbre no se me quita, mano mía. Pero yo vi en una escena que me impresionó fue cuando el diablo en persona, como le dices tú, yo estaba cabello, se aparece, tú estás escondido todavía, estás en clandestinaje, se aparece, y el debate moral que lo contaste muy bien, de este es el diablo y me está ofreciendo algo que yo más o menos quiero, que es la libertad de mi esposo. ¿Cómo lidiaste con eso? Y después te pregunto tu reacción en ese momento. Es que yo estaba muerta del miedo porque llegaron a la casa y eran más de 26 hombres vestidos de negro con capuchas en la cabeza. Madrugada, ¿no? En la madrugada, creo, ¿no? Era una madrugada, eran dos y media, una de la mañana. Abre la puerta a tu papá y dicen la señora Tintori y ahí cuando me llamó tu papá yo dije me llevaron presa. O sea, me llevaron presa por medio de mí como rehén, típico que ellos hacen todo el tiempo eso, usan a personas como rehenes, van a buscar a Leopoldo diciéndole tenemos a tu esposa presa. Entonces yo ahí me puse mucho más nerviosa y cuando salgo a la puerta les digo quítense las máscaras, o sea, quítense las máscaras. Esto es una casa de familia, aquí están mis hijos durmiendo. Bueno, y media hora más tarde, una hora más tarde, no recuerdo bien exactamente el tiempo, llega el diablo en persona. Y yo te lo juro que pasa el tiempo y digo es que es el diablo en la tierra. es una cosa, es una mirada, unos ojos verdes que dicen mentiras, descaradamente. A mí me dijo, mirándome a los ojos, en 45 días Leopoldo sale y la presión internacional va a hacer que él salga. Con la presión internacional sale. Esa mezcla de melifluidad y, ¿sabes? Es cinismo puro. Y con el tiempo. La verdad que yo he aprendido con Leo y además nuestra familia está siempre llena de muchos valores de paz, de tranquilidad y de no cargarte de cosas negativas porque al final te enferma y hay que sanar para seguir adelante y vivir la vida como la quieres vivir y Leopoldo perdonó y nosotros también perdonamos y yo no siento odio por nadie y menos por ese señor pero yo sé que existe el diablo. Y que el diablo baja a la tierra y te tenta y te busca y te pone a decidir qué hacer en la vida y en diferentes situaciones. No solamente a nosotros que nos pasó esto sino a mucha gente. Y él, a mí me impacta porque pasan los años y digo a mí se me cayó el hombre como hombre por la mentira. O sea, el hombre que no tiene palabras, el hombre que te miente mirándote a los ojos, el hombre que manipula el dolor de los familiares de los presos políticos los manipula por política que también lo vimos con otro personaje que aparece en el libro. Es decir, ¿cómo hay hombres que se prestan para eso? Le decía al papá de Leopoldo, le decía, no, no, si yo velo por el bien de tu hijo. Yo tengo una familia también. Yo tengo una bella familia como la vuestra. Yo velo por el bien de tu hijo porque él es el verdadero representante de la oposición y no quiero que le pase nada. ¿Crees que él se lo cree o él es así de...? No, es así. O sea, él tiene una parte de su cerebro que el hombre piensa que él es el bueno de la película. Cuando tú estás en helicóptero con él, le dices como que... Le dice una frase muy buena cuando está en helicóptero, que es eso, un día te voy a pasear yo en helicóptero, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo era? Era buenísimo. Lo tenga que pagar con la justicia. Sí, sí. Oye, le dijiste que es muy socialista pero con los zapatos caros y todo eso, pero... Es que en esos días fueron días de mucha tensión porque en cadena nacional había salido Maduro y Diosdado Cabello diciendo que había un plan para matarme. Entonces, ese era el chantaje que él le hacía a Lilian. Decía que lo van a matar y yo lo quiero proteger. Y yo le dije a Lilian que con mucha razón me decía no te entregues, no te entregues así, vamos a hacerlo de manera segura. Yo le dije, mira, si me van a matar son ellos, ya lo han intentado hacer. ¿Lo pueden hacer? Sí, pero si lo van a hacer lo pueden hacer en una calle oscura, en la cárcel o en la manifestación que nosotros estamos organizando y que vayan quienes quieran ir. O sea, yo te pido confianza y que me acompañes en esto y Lilian en eso pues siempre, siempre, siempre me acompañó y al final del día esa idea de que había un plan para matarme eran ellos mismos. Lo primero que yo le pregunto a Diosdado Cabello cuando nos encontramos en el aeropuerto de La Carlota antes que me saquen por helicóptero, yo le digo, bueno, ¿y quién es que me iba a matar? Estamos investigando todavía, siempre la mentira, siempre la manipulación. Claro. Él, cuando llegas al primer juicio, el primer día que no está lista el expediente. Eso es otra escena, eso es otro libro. Ellos que pensaban que no te iban a entrar. Bueno, allí lo que pasó, nosotros, ese día, 18 de febrero, el año 14, fue un día muy largo, como al mediodía, yo primero estaba en clandestinidad a unos 45 minutos de Caracas, me meto en el maletero de un carro y llego hasta la casa de un amigo en Chacao, cerca de la avenida Miranda y a las 12 ya habían decenas de miles de personas. Llego a la manifestación y allí es cuando me meten preso, cuando me detienen. Estaba el comandante general de la Guardia Nacional Noguera, estaba el segundo, Benavides, estaba el DGCIM, estaba, bueno, todo el despliegue, pero no podían con los números de gente porque había un mar de gente. Me meten en una tanqueta de allí Noguera, desesperado enfrente de nosotros, estaba Juan Carlos Gutiérrez, mi abogado, conmigo, llamando a Maduro y le decían, bueno, ¿qué hacemos ahora? Y estaban a punto de sacar los antimotines, lanzar bombas lacrimonias. Yo le digo, no haga eso porque entonces estás incitando la violencia porque la reacción va a ser violenta y le digo, dame un megáfono y entonces él llama a Maduro y a Reaza también y después de dos, tres llamadas le dice, bueno, dale el megáfono y por eso está en esa foto que sale un mar de gente montado en una tanqueta rodeado de militares y yo con un megáfono. eso duró unas dos horas, dos horas y media y la única, el único destino posible era La Carlota, por eso llegamos a La Carlota y la gente rodea el aeropuerto de La Carlota y por eso salimos en helicóptero. Salimos en helicóptero, salen tres helicópteros, uno hacia Petare, hacia el este, otro hacia el oeste y uno hacia el sur, nosotros salimos el que sale hacia el sur y llegamos a Fuerte Tiuna y en Fuerte Tiuna había una caravana de unos 12 vehículos, 20, 25 motos y todo el oeste de Caracas trancado, no había un carro y llegamos a los tribunales, frente a los tribunales ahí pasan los minutos, pasan 10 minutos, pasan 20 minutos, se sale Diosdado del carro, vuelve a entrar y yo le pregunto ¿y qué pasa? Me dice, no, es que nadie pensaba que te ibas a entregar y no tenemos nada listo. Pero además la llamada la hizo dentro del carro. Claro, y después dentro del carro se pone a llamar a la presidenta del Tribunal Supremo a la fiscal general dándole instrucciones. ¿Cómo iban a pensar que había alguien tan loco como para entregarse? No, pero además llama, llama, yo estaba ahí en el carro, yo lo vi, yo lo vi, nadie me lo contó, lo viví. Monten algo, hagan una escritura, pongan algo, escriban algo para culpar a Leopoldo. Algo, algo. ¿Y de dónde sacan en esas horas? Creo que eran, me acuerdo que Juan Carlos dijo, son demasiadas páginas, no puedo leer esto ni siquiera. ¿Cómo tan rápido sacan un expediente? Porque lo mezclan, está contado en el libro, mezclan un expediente militar con otro. Y por eso es que lo cambian, porque montan algo muy mal elaborado, que no iba a tener consistencia alguna, me acusan de homicidio, a terrorismo, a cualquier cantidad de delitos, todos los delitos del código penal prácticamente, y la audiencia se comienza violando el código procesal penal, porque no se completa la audiencia en los tribunales, me trasladan a Ramo Verde, y algo que también es insólito es que tuvieron que trasladar un autobús al día siguiente, y en el autobús se convertido en oficina, es que se hace la audiencia preliminar. Y ya en esa audiencia, habían cambiado el relato de la acusación, que siempre estuvo muy mal fundamentada, de hecho, una acusación que nuestro caso legalmente, obtuvo el respaldo de juristas por todas partes del mundo, porque era muy evidente el montaje del caso, porque no tenía ni pie ni cabeza, no habían hechos, no había motivos, no habían testigos, no había nada, no había nada, y al final, la acusación que me hace la fiscalía, y por la que piden la máxima pena, que eran 14 años, 13 años, 10 meses, o 9 meses, fue por el arte de la palabra, y la lógica de la fiscalía, era que con mis discursos, yo estaba incitando a la violencia, y durante 100 audiencias, tuvimos durante un año y medio, y 100 audiencias, escuchando testimonios totalmente irrelevantes, a mí no me permitieron presentar un solo testigo, ni un solo elemento probatorio, y la dictadura, se enfrasca en, hacer de mi discurso, un arma letal, y buscando crear, el vínculo entre mis discursos, con la reacción de la gente, y con hechos violentos, eso fue la lógica, de la dictadura. Y ahí aparece un personaje, que es un personaje muy interesante, porque es la chavista, que se arrepiente de ser chavista, Rosa Meli, Rosa Meli Asuaje, que es la experta, a la que obligan, a presentar un estudio, y más o menos, le dicen, tú tienes que demostrar, que las palabras de Leopoldo, en efecto, han incitado a la violencia, y ella, en vez de reaccionar, como una, como una sierva del régimen, lo que hace, es que reacciona, como una académica, que es una académica, y dice, no, no, aquí yo no veo ninguna relación, entonces claro, desbarata la estrategia de la defensa, y eso les da esperanza, pero claro, el régimen está tan corrupto, la manipulación es tan enorme, que por mucha esperanza que tengas, o por mucha lógica, ya desafía la lógica, luego la condena, a pesar de todo, será de 14 años, la jueza, y luego la jueza, que es otro diablo, en cuerpo de mujer, la Susana, de verdad, en cuerpo de mujer, Susana Barrientos, Barreiros, Barreiros, nunca nos miró a los ojos, era como un robot, otro diablo, en cuerpo de una mujer, que hoy está premiada, por haber condenado a Leopoldo, a 14 años, un hombre inocente, condenado, y todo lo que pasa en Venezuela, porque es el caso de Leopoldo, repito, el caso de Leopoldo, el caso de Leopoldo, pero tantas injusticias, que pasan hoy en Venezuela, y no ha estado de derecho, todo por culpa, y por responsabilidad directa, de estas tipos de jueces. Y esa jueza, Susana Barreiros, a pesar de que su testigo estrella, Rosamelia González, que como dice Javier, es un personaje importante, Azuaje, perdón, en el libro, es muy importante, porque es lo que representa, yo creo que muchos servidores públicos, todavía en la dictadura, militares y civiles, gente que no tienen una conciencia tranquila, y que cuando son expuestos, al extremo, de que ellos tengan en sus manos, la decisión, de la vida, de la libertad, de un tercero, hay unos que sucumben, pero otros no, y ella es el relato, de quien no sucumbe, a esa amenaza, sin embargo, la juez, a pesar de que, Rosamelia, dice que no había ningún vínculo, termina concluyendo, en su sentencia, que utilizando, el arte de la palabra, yo tuve la capacidad, de mandar mensajes subliminales, a los venezolanos, para que actuaran violentamente, y en fundamento, a ese argumento, me condena, casi a 14 años de cárcel, y a los dos meses de la condena, ella es promovida, como la jefa superior, de la directora, de lo que es la defensa, la defensa legal, de el Estado, la defensoría pública, y salía, en actos de cadena nacional, salía, el dictador Maduro, el presidente de la asamblea, el presidente del TCJ, del CNE, de la fiscalía, y ella también, entonces, esto es bien importante, porque, la reacción de ella, también hay que encadenarla, hacia atrás, con lo que fue el caso, de la jueza FIUNI, la jueza FIUNI, que por tomar una decisión, en conciencia, fue encarcelada, torturada, violada, en la cárcel, y fue un mensaje, entonces, el caso de FIUNI, y el caso de Barreiros, representan, las dos alternativas, que tienen los jueces, entonces, o te vas por el camino, de FIUNI, y te violan, te encarcelan, te sentencian, o te vas por el camino, de Barreiros, y te promueven, y eso, es algo, que está allí, en la estructura, de poder de Venezuela, está allí, para los jueces, está allí, para los policías, está allí, para los militares, está allí, para todos los funcionarios públicos, que siempre tienen, en momentos críticos, esa disyuntiva, esos caminos, el camino del bien, y el camino del mal, pero además, hay mucho miedo, hay mucho miedo, ahora, te promueven, pero te destruyen, tu nombre, para siempre, ya no puedes levantar la mirada, porque es que, eres parte de la dictadura, eres parte de la dictadura, una dictadura, que no solamente, controla, con violencia, lo que me interesa mucho, también, de Rosamelia, es que representa, el chavista, desengañado, porque yo creo que hay mucha gente, que creyó, honestamente, en la revolución, en mejorar la vida de la gente, que se creyó, el discurso de Chávez, al principio y tal, pero que luego, oye, pues como todas estas utopías, cuando las ponen en práctica, se convierten, el paraíso que prometen, en un infierno insoportable, que es lo que ha pasado, entonces hay muchos, que yo creo, que han sido chavistas, pero que no se atreven, quizá, a demostrar, que ya no lo son, porque ya no hay chavismo, ya no hay ideología, ahora es una banda de forajidos, que ha secuestrado un país, son delincuentes, su cabeza está puesta a precio, o sea, ya no hay, no es un problema de ideología, y que no solamente, estamos hablando del estado de derecho, no solamente, estamos hablando de política, estamos hablando, de un régimen inhumano, aquí, faltaron medicinas, por responsabilidad de Maduro, faltaron medicinas, para salvar a niños, con cáncer, y con leucemia, con trasplante, diálisis, muchísimos niños, han muerto, por falta de medicina, crisis humanitaria, severa, no por una guerra, no por un desastre natural, sino por un régimen, que destruyó, inhumano, porque además, nosotros lo vivimos en las calles, nosotros salimos a protestar, por democracia, por paz, por libertad, por elecciones, y el régimen, disparó, y mató, a 226 jóvenes, con tiros en el pecho, y en la frente, 226 jóvenes, familias destruidas, que más nunca le van a volver a su bebé, y tenemos los casos, y conocemos a estas familias, es decir, ¿de qué lado estás? Lo que dijo ayer ahorita, que esto es raro, están aquí, pudieron haber sido parte de esa lista, fácilmente, esta pregunta quizás es obvia para ti, pero, ¿por qué no lo hicieron? Me alegro que no lo hayan hecho, ¿por qué no hicieron qué? Porque ellos tuvieron el poder de acabar con tu vida, si hubiesen querido, ¿por qué crees que te perdonaron? Mira, varias veces yo pensé que estaba cerca, y de hecho, en un momento dado, a mí me dice el director de la cárcel, en aquel momento, fueron varios, porque estuve mucho tiempo en la cárcel, cada seis meses, o un poco más, los cambiaban, en este caso fue José Salvador Viloria, Guardia Nacional, y un día me dice, pero es que tú ni te vas a dar cuenta, porque el agua que tú tomas, yo te la puedo envenenar, y te puedo aplicar, como te la voy a empezar a aplicar, la ley del ácido, y que era, como dice Lilian, un embudo, me quitaban todo, me quitaron los libros, me quitaron la silla, me quitaron el reloj, me quitaron la luz, me quitaron la electricidad, me quitaron la libreta, me quitaron el lápiz, me dejaron, un momento dado, sin absolutamente nada, hubo otros episodios, muy rudos, en donde llegaban, una comisión del DGCIM, a veces llegaban, una comisión mixta, con el grupo que manejaba, Iris Varela, llegaba un personaje, que era el segundo a bordo, de Iris Varela, de apellido Apóstol, con el DGCIM, y entraban, ocho, diez, doce hombres, encapuchados, y armados, a destrozar una celda, de dos metros, por un metro y medio, a veces por dos metros, por dos metros, se quedaban allí, hasta cuatro o cinco horas, después me di cuenta, que esas requisas, se daban, con un patrón, cada vez que Lilian, se reunía con alguien, con el Papa, o con algún presidente, esa era la reacción, y a los días, o al día siguiente, de eso, que eran eventos, muy impactantes, porque eran muy rudos, muy violentos, llegaba el director, y siempre me decía, todo esto se puede mejorar, si tú le dices a tu mujer, que no hable más, si ella no habla por las redes, si ella no sigue reuniéndose, tus condiciones van a mejorar, y yo en un momento dado, le dije a Lilian, mira, yo te pido que nunca, nunca, baje el tono de voz, nunca, deje de reunirte, y si en algún momento dado, yo te pido eso, no soy yo hablando, y no, no, no me hagas caso, si en un momento, yo te llego a pedir eso, quiero que entiendas, que lo estaría diciendo, en contra de mi voluntad, no pares, ese era un patrón, que al final, era dulce, y amargo, pues era muy amarga, la experiencia, pero también, sabía que Lilian, estaba haciendo, el trabajo, de llevar, no solamente mi caso, porque Lilian no hablaba, en nombre mío solamente, Lilian viajaba, por el mundo, con otras, esposas de presos, con las madres, de las víctimas, estaba llevando la voz, de los presos políticos, de los, de las víctimas, de la dictadura, y, y esa voz, era una voz muy potente, que no podíamos callar, me acuerdo, yo, yo entraba hacia la celda, y le ponía, y me decía, sigue, churra, sigue, 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 churra, pero con una fuerza interna, sigue, sigue, y después, yo hablaba mucho por teléfono, con el presidente Felipe González, y le preguntaba, presidente, ahora que hay que hacer, y él me decía, sigue igual, sigue igual, sigue igual, yo tenía a los dos diciéndome, sigue, 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 que hay que hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, era no parar, era hacer lo mismo, y seguir denunciando, y seguir denunciando, y con el mismo ritmo, sin parar, porque ellos hacían todo, para que paráramos, todo, o sea, buscaban, todas las formas, como para desestabilizar, nuestro, nuestro, nuestro espacio, nuestro entorno, nuestro hogar, ¿cómo hiciste para, sé que tenías la rutina, me dio risa cuando fuiste a clandestinaje, le pediste a ella, chimón, y una cuerda, para, para saltar, pero en la celda, hay una frase de Jorge Luis Borges, él dice, me, me miré en el espejo, y no había nadie, no estás en la soledad, Javier, tú dices en el libro, que el único enemigo, primer enemigo, llevas años en la política, el principal enemigo ha sido el régimen, o el que está en contra tuyo, ahora se convierte, tu mente, más nadie, porque pasaban días, semanas sin verse, y sin ver a nadie, de hecho, en la soledad, ¿cuál era el truco? Mira, para mí fue, tener una rutina, y, y saber, desde el primer día que llegué, que mi terreno de lucha había cambiado, yo venía de la calle, años, años, en la calle, yo recorrí Venezuela, siete, ocho, diez veces, y conocí, y conozco Venezuela muy bien, todos los rincones, todos los pueblos, de hecho, me emociona mucho, cada vez que veo un venezolano, me dice, tú pasaste por mi pueblo, estuviste por allá, en Táchira, o en Trujillo, o en Bocono, o en cualquier sitio, y, eso, para mí, era la fuente de energía, estar con gente, motivar, organizar, esa era mi vida, y, muy temprano supe, y eso, me ayudó, que mi terreno, ya no iba a ser la calle, ya no iba a ser la gente, pero era mi cabeza, era lo tanto, que yo podía, dominar mi cabeza, y ser dueño, de mis sentimientos, ser dueño, de mi conciencia, y eso se dice fácil, pero, en una situación como esa, tienes que estar muy consciente, de cuál es tu prioridad, porque la cabeza, se te puede ir a cualquier dirección, sin que te des cuenta, pero si estás muy consciente, eso ayuda, y, y sí, muchos días de soledad, yo recuerdo, que yo llegué a pasar, hasta 30 días, sin emitir, una sola palabra, sin decir buenos días, porque era un momento, de mucha tensión, con mis custodios, y ni siquiera, en el, en el número, de la mañana, a las 6 de la mañana, o a las 6 de la tarde, ni siquiera, eh, decíamos, buenos días, buenas tardes, nada, cero, eh, y, eras tú, hablando contigo mismo, y, claro, es un diálogo distinto, y empiezas, a desarrollar, una manera de tenerlo, constructivamente, yo no sabía jugar ajedrez, y aprendí a jugar ajedrez, solo también, entonces, todas estas cosas, eh, te llevan a que te concentres, en tu cabeza, en tu cabeza, no sabía tocar cuatro, y aprendiste a tocar cuatro, has leído, novela de ajedrez, por casualidad, de Estefan Swig, parecido, impreso, ¿así? pues sí, en el holocausto, que, que aprende, a la agüita, que aprende a, a jugar ajedrez, menos mal, a ti no te pasó, porque él lo pierde, eh, cuando, ahorita, en el libro, admiré algo mucho de ustedes, que fue la capacidad que tuvieron de perdonar, a muchas personas que, que no estuvieron, en verdad no estuvieron con ustedes, o por lo menos, públicamente no estuvieron con ustedes, en el juicio, creo que Frankie Nieves, le dice como que, disculpa, no, como que no estamos, no estoy de acuerdo con esto, y mencionaste que mucha gente, del adoro de oficialismo, no estaba, sintieron que esto fue un abuso de, no, y de la oposición también, cuando Leopoldo, está en Ramo Verde, al principio, uno de primera justicia, dijo en la radio que eras un asesino, y después yo me lo encontré, en un acto público, y me pidió perdón, públicamente, o sea, en privado, en privado, sí, pero uno vive cosas, uno vivió cosas muy fuertes, muy fuertes, y ahí te das cuenta, bueno, que otra vez, el ser humano es libre de decidir qué camino tomar, y el camino que nosotros hemos decidido tomar, es el de la conciencia, y el de ser fiel, y justo con tu patria, con Venezuela, que es la conciencia de un país, o sea, es la conciencia del verdadero venezolano, el alegre, el trabajador, el que quiere lo mejor, el que es familiar, el que quiere volver a caminar por las calles sin miedo, el que quiere vivir en su país. Yo recuerdo, en el libro, una frase, un momento, me lo he dicho, hay un poeta inglés, William Blake, que dice, perdonar a los enemigos es fácil, lo difícil son los amigos, o bien lo que acabas de decir, eso fue quizás, además de todas las torturas, todas las cosas que le hicieron, el mundo se lo puso más chiquito a ustedes, en ese aspecto. Bueno, se puso más grande, y también más pequeño, es decir, creció en solidaridad tremendamente, pero también hubo episodios de traiciones, de gente muy muy cercana, que traicionó la lucha, que nos traicionó a nosotros, y eso sí es difícil de procesar, pero es parte del camino. Sí, y cada quien, o sea, yo trato de no juzgar nunca a nadie, pero es un camino muy largo, y tú ves en el camino, quién es fiel a la verdad, quién es fiel a la democracia, quién es fiel a la libertad, y quién es fiel, cómplice de la dictadura, se ve claramente, quién es quién en el camino, y muchos se han salido de eso, porque ya no hay manera. La dictadura tiene ese poder de perversión, de pervertir a la gente, de destrozar realmente la moral de un país, a través de la moral de su población, de su gente, y eso se ve en el libro, yo creo. Y Diosdado, Cabello, como lo hablamos y lo describimos, el diablo en la tierra, genera, busca eso, busca jalarse a la gente, con miedo, obviamente, con chantaje, y lo logra, con periodistas, con gente, con personas, con empresarios, y yo tengo la esperanza de que esto, un día se va a terminar, y que las personas podrán ser libres otra vez, las personas podrán elegir de nuevo, en elecciones, en un país libre, es nuestro sueño. Hubo una periodista venezolana, que tuvo la idea, cuando Franklin Nieves se fue, Franklin Nieves era el fiscal, que llevaba el caso, y que fue un inquisidor, durante el juicio, según me contó Juan Carlos Gutiérrez, el abogado de Leo, y entonces, cuando se largó, y se escapó a Estados Unidos, hubo una periodista, que llamó, se puso en contacto, con Leo en la cárcel, con el papá de Leo, que estaba en México, y con la mamá de Leo, que estaba en Madrid, en aquel entonces, y ellos no habían hablado entre sí, para saber, qué reacción, cómo reaccionarían, con Franklin Nieves, si le perdonaban o no, y los tres, dijeron lo mismo, sí, por supuesto, porque entienden ellos, que Franklin Nieves es otra víctima, de la dictadura, de alguna otra manera perversa, pero lo es, alguien que estaba, en la posibilidad, de castigarte, y que por supuesto, lo hizo, hasta que ya, él por su propio interés, no pudo más, y se fue, pero los juicios de Nuremberg, estaba llena de gente así, que decía, oiga, yo he matado a tantos judíos, porque seguía órdenes de arriba, pero eso no te exime, de responsabilidad, ni de culpa. Hay algo que tú, como español, viendo esto como de afuera, aprendiste de ellos, que dijiste, no pensé que era tan así, como que el abuso quizás del gobierno, lo que él tuvo que vivir. No, por supuesto, hombre, cada libro se aprende muchísimo, cada libro es una enseñanza, pero estás tres años ahí, es como una carrera, Tres años investigando. Claro, estás entre todo, desde que empiezas hasta que acabas, más o menos tres años, y eso es como una carrera, pequeñita, pero una carrera, y entonces ahí, sí, por supuesto, nunca eres el mismo, cuando empiezas el libro, y cuando lo acabas, porque has aprendido algo, y eso es lo que me gusta de este trabajo también, que cada libro es una aventura, una aventura personal. Para los que no saben los malos que son, esas personas que tomaron de Dios dado, pero quizás no lo conocen, los que no son de Venezuela, hay una historia de tus hijos te regalan unos loritos, unos pericos, creo que, en la cárcel, y tú apretaste las tuercas, internacionalmente, le metiste presión, y ellos respondieron, como dices tú, cada vez que tú hacías algo bueno, ellos te hacían pagar más, esos episodios así, no lo tienen que discutir, si no quieren, porque sé que es fuerte, pero esos episodios así, como, qué tan frecuente ustedes dos tenían que, y eso sucedió, porque me dijeron que capaz eso pasa, y después tú no la ves a ella atrás dentro de dos semanas. Eso era frecuente, eso era todo el tiempo, o sea, ese que tú, ese episodio que tú relatas, eran unos periquitos que tenía, Manuela me regaló el día de la madre, del día del padre, del día del padre, me los llevó, los había comprado ahí en el mercado de Ramo Verde, subiendo a la cárcel, y un día que me sacaron a misa, estaban desgollados los pericos, y eso simplemente son señales de maldad, señales de una maldad que tiene, yo creo que dos dimensiones, una dimensión, que es la que se refiere Javier, que es la del funcionario que recibe una orden, o sea, es una maldad que viene de arriba, y casi sin conciencia se ejecuta, pero hay otra, y yo también supe aprender a distinguir, que es la persona que disfruta el acto de la maldad, cuando yo hago una huelga de hambre, en abril, mayo del año 15, perdón, del 23 de mayo del año 15 a junio, fueron 28 días, a partir de allí, a mí me pusieron a unos custodios, que solamente estaban encargados de mi caso, yo estaba en la torre B, de Ramo Verde, hay dos anexos, el A y el B, y en el B no había nadie, y estos custodios, eran cinco, estaban dedicados a mi caso, los primeros días, después de la huelga de hambre, primera semana, había una relación humana, en el sentido, ¿dónde eres tú? Yo soy de Táchira, yo soy de Puerto Cabello, el otro era de Monaga, y hay una relación humana, ¿dónde está? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Tus papás qué hacen? Una relación que día a día vas construyendo, pero de un día a otro, ellos cambiaron total y absolutamente, no me miraban a los ojos, no iban, si no iban acompañados, todo, absolutamente todo lo grababan, y ya ni siquiera me hablaban por nombre, ni por nombre propio, ni por apellido, ni Leopoldo, ni López, me decían privado 01, y eso a mí me impactó mucho, y yo recuerdo un día, caminando con Quintero, le pregunto, hermano, ¿qué pasó? Tú no eres así, sé que tú tienes tu hijo, que se llama Oscar, yo sé que a tu viejo le gustaba la música, le gustaba la salsa, tocaba batería, que a ti te gustaba también la música, oye, te habíamos quedado, que cuando yo salí en Libertad, nos íbamos a comer allí, y unas empanadas, llegando a Puerto Cabello, antes del palito, tú no eres así, se queda callado, y a las semanas, también en un trayecto fuera de la cárcel, fuera de la celda, porque en la celda había un micrófono, me dice, lo que pasó, es que a nosotros nos llevaron a Ramo Verde, perdón, a Fuerte Tiuna, y nos dieron un curso, y el curso, era de cómo te teníamos que tratar, y estaba impartido por cubanos, entonces bueno, allí había, si se quiere, la orden, que recibían los cinco, pero, así como Quintero, podía ser un tipo, que yo sabía que, las cosas que tenía que hacer, yo le veía el dolor, en los ojos, en la mirada, de no estar de acuerdo, había otro, que se llamaba Renjifo, que era un sádico, un tipo que, bueno, era como un perro, esperando la orden, para salir a morder, y a matar, y se le iba la mano, entonces, este, otro también, que estaba entre una y otra, villamizar, este, a veces era, eh, un tipo razonable, y a veces, se le metía, esa maldad, en el cuerpo, y uno lo veía, por la mirada, por sus acciones, para nosotros, y para mí, en la cárcel, fue una experiencia, de entender el ser humano, en condiciones extremas, es haber tenido una experiencia, de psicología, muy, muy intensa, porque en esas situaciones, sale lo bueno, sale lo malo, sale lo intermedio, salen los filtros, sale, lo que es, la, el hablar con la mirada, pues la mirada, a veces te dice, a veces no, pero en situaciones extremas, la mirada, te lo puede decir todo, o sea, la mirada te puede decir, te odio, te quiero ver muerto, o no estoy de acuerdo, con lo que estoy haciendo, o estoy contigo, o, eh, estoy, eh, en tu causa, es decir, una mirada, en situaciones extremas, te puede, te puede decir todo. Y esas cámaras, micrófonos que ellos tenían, eso fue siempre, se debía uno. los primeros, los primeros meses no, y, eh, esos primeros meses, fueron muy interesantes, porque yo estaba en, en el anexo B, estaba solo, después llegaron otros presos políticos, en otros pisos, pero siempre pasaban los oficiales, en Ramo Verde, como cárcel militar, rotaban, la custodia, de los componentes, empieza la guardia, luego entra la armada, luego el ejército, luego la guardia, nunca se los dieron a la aviación, y entonces, habían muchos oficiales, eh, y esos, los primeros meses, subían los oficiales, los tenientes, los capitanes, los mayores, los tenientes coronel, subían y hablaban, y estaban con nuestra causa, y, una vez que ponen las cámaras, en los pasillos, y en mi celda, y ponen micrófono, ya toda esa conversación, pues no, no se podía dar, y solo se daba, como te lo digo, por la mirada, o sea, por eso te digo que, al final la mirada, en situaciones extremas, te lo, te lo dice todo. ¿Cómo hiciste tú a Elían, cuando tenías que ir, a visitarlo, él y sabes que está, él, supongo que del otro lado, de su micrófono, de esa cámara, están, los más altos del gobierno, como, no puedes hacer tú misma, me imagino, con tu esposo, con todo eso ahí, presente. Que nos grababan todo el tiempo, y nos grababan en audio, nos grababan, la visita conyugal, que era el momento más sagrado, donde estábamos él y yo, solos, nos grababan, todo el tiempo, entonces era, bueno, aplicamos todas las técnicas, ¿no? Desde susurrarnos al oído, hasta hablar con mímicas, hasta, que cuando estábamos con los niños, le pedíamos a los niños que cantaran alto, para nosotros susurrarnos al oído, y poder hablar en privado, pero a mí me impactó mucho, porque yo no sé, yo creo que yo era, más inocente de lo que soy ahora, en ese momento, y para mí fue un trancaso, muy duro, entender cómo hay maldad de verdad, verdad. O sea, y eso yo lo conocí en la cárcel, o sea, viendo al militar, uniformado, mirándonos, no a los ojos, porque no nos miraban a los ojos, sino mirándonos como objetos, y hablándonos como nos hablaban, porque no nos hablaban, nos gritaban, gritaban muchísimo, todo el tiempo nos gritaban, yo decía, ¿qué es esto? qué horror, qué horror, y a veces yo llegaba y te gritaban a ti, y era como unos gritos, o sea, todo era como, muy tenso, muy, era horroroso, o sea, cómo, cómo, cómo unas personas pueden llegar a, no solamente a no cumplir la ley, porque se llevaron por delante la ley del régimen penitenciario, se llevaron por delante la Constitución, se llevaron por delante todas las leyes, era, era inhumano, yo me acuerdo una vez yo salí de la cárcel, como, como, se les pasó la mano, o sea, ya, ya, y se les ha pasado la mano con Leopoldo, y se les pasó la mano con los presos políticos, que en ese momento eran más de 500, y ahorita hay 270 actualmente, y han torturado hasta matar a los presos, o sea, es, y lo que te salva ahí es la voz, la voz de decidir, yo voy a denunciar, y la voz sin miedo de gritar, yo lo que hacía era gritar todo el tiempo, gritar, y gritar, y gritar, porque es que era, gritar cuando no me dejan pasar, por detrás, por el barrio, pero, si no decides gritar, vas a permitir que, 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 que te sigan pisando, y eso es un poco el llamado a conciencia que hacemos, con, con nuestro, con nuestro momento en la cárcel, y con nuestra historia es, no, no, no hay que dejar de hablar, hay que denunciar y hay que hablar, hay que decirlo, hay que, hay que decir lo que uno piensa, porque eso es lo que quiere el régimen, no, quitarte hasta el pensamiento. Es que hay momentos en el libro que uno tiene, yo, como eso, no, no tenía que, como que respirar hondo, es que, voy a decir, leyendo dentro de una hora, porque la frustración de, la injusticia, para usted y para el país, el país está de fondo en la historia también, todo lo que va pasando. Pero Leo, yo me acuerdo que Leo siempre me hablaba en la celda, y me decía, él, yo creo que estaba preparado para vivir todo lo que ha vivido, definitivamente, y, y es un líder político, consciente de, de todo esto, yo no, yo, yo soy su esposa, y, pues, yo, yo tomé la decisión de apoyarlo como esposa y como mujer, y, y, y a mí me impactaba mucho, mucho, y Leopoldo decía, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir, y el día que lo trasladaron de Ramo Verde a casa por cárcel, yo lo que hice fue abrazarlo y decirle, Leopoldo, les ganaste, o sea, yo pensé que no ibas a salir de ahí. Y tú no querías. Yo no quería. Él no quería casa por cárcel. O sea, tú querías libertad total, pues, no, no, yo quería que liberaran a todos los presos, y eso es lo que yo le dije a Jorge Rodríguez, a Delcy Rodríguez, y al presidente Zapatero, cuando fueron muchas veces a mi celda de medianoche a hablarme de esto, y al final me dijeron, baja tu casa y mañana salen 15 presos más, me lo dijo Zapatero, Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez, eso nunca pasó. Y yo sabía que ellos estaban buscando llevarme a casa por cárcel para bajar la atención. Para desactivarle políticamente. Y para bajar la calle. Habían protestas en ese momento. Muchas protestas, 2017. Verdad. Olo, una pregunta, que yo cuando estaba hablando con mi familia, amigos, sobre este libro, contando la historia de lo que le pasó a ustedes, yo recuerdo el libro muy popular, 1984, de Orwell, y hay una, los que lo han leído saben, el personaje principal, se le olvida que es verdad y que es mentira. Tantas noticias, tanta propaganda del gobierno, tantas cosas suceden todos los días, que ya cuando recuerdan Asia Central contra Oceanía o contra Eurasia, cuál es la guerra, se le olvida a las personas de tanta propaganda. Toda la persona que yo le contaba, que yo le decía, Leopoldo salió, salió, casa por cárcel. Y después vuelve otra vez, a Ramo Verde. Mucha persona se le había olvidado ese detalle, creo que en parte por el sistema en el que estamos. Yo me imagino que esa fue la parte más difícil, porque tú, por mucho que no estabas libre, tenías que haber pasado una página, ¿no? De tu vida, y estabas listo, como les he dicho anteriormente, para enfrentar eso, pensabas tú, cuatro años, terminando haciendo más o menos eso. Esa segunda vez, los dos, como, o sea, dijeron, volvemos de ruedo, implementamos lo mismo, o fue otra dinámica. No, fue muy difícil, porque ya yo había llegado a mi casa, había sentido el calor del hogar de mis hijos, Lilian estaba embarazada, y, bueno, allí tuve que tomar una decisión, varias decisiones, que hacen que me regresen a la cárcel. Primero a mí me llama el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, y en la llamada dice, no te importa que esta conversación se haga, en el público, le digo, no, para nada. Y luego, de esa llamada llega González López, a la casa, me amenaza, llevan a un técnico, que lo encargan de poner los micrófonos en mi casa, y luego, yo apoyo las protestas, y le doy el apoyo a quienes estaban en la calle protestando, y eso me llevó a que me regresaran a Ramo Verde, a mí me tomaban en casa por cárcel, el tema de la casa por cárcel es que no se entiende, que es que meten a tu familia, en la cárcel. Es decir, casa por cárcel, en la situación en la que yo estaba, no era un grado más de libertad para mí, sino eran 100 grados menos de libertad para mi familia, porque rodeaban la casa, había, y esto todo está registrado, está en la fotografía, funcionarios del DGCIM, del SEBIN, armados, encapuchados, una tanqueta fuera de la casa, o un autobús fuera de la casa, los niños no podían entrar y salir sin que fuesen requisados, Lilian tampoco, y yo tenía, no uno, sino dos grilletes, uno en cada tobillo, tenía que tomarme una foto a las 6 de la mañana, una a las 12 del día, una a las 4 de la tarde, y una a las 8 de la noche. Un día, en el contexto todavía de las protestas, llegan a las 12 de la noche, le dan al timbre, le pegan a la puerta, dicen, necesitamos una foto, necesitamos una foto, bueno, yo bajo descalzo, en chores, con flanelilla, y esto está todo en video, porque el video existe, abro la puerta, y me empujan en una patrulla, y yo estando en la patrulla, lo único que podía pensar era, que me llevaran a Tocorón, que me llevaran a una cárcel civil, que es a donde yo quería ir, o al helicoide, o a cualquier cárcel, menos a Ramo Verde, porque una cosa es ir al infierno, sin conocerlo, y otra es regresar al infierno, y a mí me regresan, a ese infierno que era Ramo Verde, quienes me dan la bienvenida, eran estos custodios, que te comentaba anteriormente, muy cínicos, diciendo, ahora te quedan aquí 10 años más, y te quedan en unas peores circunstancias, me meten en una celda, sin luz, natural, con luces blancas, con mucho, mucho frío, sin cama, nada, absolutamente nada, y allí, pues tuve, el momento de mayor debilidad, fue ese, porque no venía con la preparación, con la que llegué, cuatro años antes a la cárcel, sino que me habían sacado, de esa situación, de estar con mi familia, a un choque, nuevamente, con un infierno que conocía, y por supuesto no quería regresar, yo, en el carro, cuando me sacan de mi casa, yo esperaba conocer, otro infierno, y yo siempre, le planteé a la juez Barreiro, que me mandara a Tocorón, que me mandara a una cárcel civil, porque yo era un civil, y no tenía por qué estar en una cárcel militar, y bueno, voy, agarramos la Cota Mil, de la Cota Mil, este, bajamos hacia, hacia la autopista, y veo que nos estamos metiendo, hacia la Panamericana, y yo dije, no, nada, aquí fue, pues, vamos nuevamente, a Ramo Verde, empezamos todas las curvas, de la Panamericana, hasta llegar a Ramo Verde, y, y ese fue un momento muy difícil. No, y para ti. Muchísimo miedo, miedo, y, y fue como, fue, incluso más duro, que cuando fuiste la primera vez. ¿Tan? Sí, porque, era como, retroceder todo, o sea, como, para mí era un avance, que estaba en la casa, porque para nosotros, para la familia, era más, era mejor verlo, ahí en la casa, a pesar de que estábamos todos rodeados de policía, pero, mucho miedo, no sabía qué iban a hacer, pensé que se lo iban a llevar a Cuba, pensé que lo podían matar, pensé que lo podían desaparecer, era como, bueno, yo lloré muchísimo, lloraba muchísimo, y también tenía mucho miedo, porque estaba embarazada, y no quería que me afectara el embarazo, mucho miedo, mucha, mucha incertidumbre, y otra vez, te ponen como, te hacen sentir que dependemos solo de ellos, que solamente dependemos de ellos, te hacen sentir eso, pero eso no es así, uno depende de uno, porque lo que ellos quieren es eso, controlarte, que caigas en miedo, y el miedo paraliza, entonces, si te paralizas, no haces nada, y si no haces nada, no denuncias, y si no denuncias, ellos ganan. Bueno, lo puedo leer bien, Javier, gracias, muchas gracias por contar su historia, los que no han leído el libro, los que están escuchando, muchísimas cosas que no pudimos hablar, el viaje, la huida, mejor dicho, el exilio, cómo ustedes se tuvieron que ir, muchas otras cosas que sufrieron ambos, en la historia, pero yo creo que, la razón creo por la cual la historia es poderosa, ¿sabes cuál es el código de Hammurabi? Es un documento, de la primera, una de las primeras civilizaciones, y es muy estudiado, para entender como que, ojo por ojo, diente por diente, más o menos, pero hay analistas, por ejemplo, correcto, una de las leyes es, si construyes una casa, y se desploma, y mata al primogénito, te matamos a tu primogénito, civilizaciones mucho más antiguas, pero hay, digamos que hay una, verdad ahí, que es, no puedes, no puedes, no puedes agregarle, o asignarle riesgo a alguien más, si tú no tomas parte del mismo, y eso es algo que, se era más común, en los líderes políticos de antes, solamente un tercio, de los emperadores romanos, murieron en sus camas, si es que no los envenenaron, el resto murieron, peleando por su pueblo, yo creo que la gente respeta, que tú pagaste la cuenta, como que no fue gratis, lo que tuviste, lo que tienes, lo que no tienes, tú, te arregaste. eso es lo que, eso es el mensaje de, nos quieren muertos, es el título del libro, es que, Leopoldo ha sido en Venezuela, lo que es Navalny en Rusia hoy, lo que es Monseñor Álvarez en Nicaragua hoy, gente que ha sido coherente, con sus principios, y que ha elegido meterse, en la boca del lobo, antes que, el confort del exilio, en ese sentido. Correcto. No, y a mí me encanta, no sé si vas a hacer la pregunta, pero a mí me encanta cuando ustedes, los que nos están entrevistando, le preguntan a Leopoldo, ¿lo volverías a hacer? Por supuesto. Estás esperando lo que hay que decir. No, seguro, lo volvería a hacer, y también por mi familia, porque hoy mis hijos, pues tienen el ejemplo, de lo que significa vivir con propósito, y vivir con propósito, no significa buscar la comodidad, vivir con propósito, es asumir que ese propósito, te puede llevar arriba, o te puede llevar abajo, pero si caminas siempre hacia ese propósito, de manera coherente, serás una persona feliz, y creo que eso, para mis hijos, ha sido muy importante, a pesar de todas las dificultades, eso queda. Sí. Total. Y te queremos contar lo que estamos haciendo hoy. Sí, por favor, el Liberty Congress. Sí, bueno, tú, World Liberty Congress, dentro del World Liberty Congress, a mí me toca toda la parte de presos políticos, y a mí, me ha parecido fascinante, cómo entender que lo que nos pasó, nosotros no somos nosotros los únicos, hay muchos presos políticos, en el mundo hay más de un millón, hicimos un manual, para apoyar a los familiares que tienen presos actualmente, y ese manual guía a la familia de qué hacer, paso por paso, hasta lograr la libertad. Lo presentamos la semana pasada en el World Liberty Congress, y de verdad que es apasionante trabajar con estos familiares, apoyarlos, ayudarlos, entender su caso, impulsar, decirles, no están solos, no están solos, nosotros queremos ayudarlos, nosotros estamos ahí, estamos dándole todo el apoyo, y buscar, por supuesto, el asesoramiento, y los consejos de los mejores abogados internacionales, para que apoyen a estas familias. Muy bueno. Bueno, el Liberty Congress, el Congreso por la Libertad, es una iniciativa que comencé hace un año y medio, luego de conocer a mucha gente que como yo, de otras partes del mundo, habían estado presos, habían liderado protestas, habían tenido intentos de homicidio, habían sido víctimas del desmantelimiento de sus movimientos, que sus familias habían sido divididas, y que era una historia común, de gente muy distinta, desde países africanos, el Chad, Zimbabue, Uganda, Sudán del Sur, países del Medio Oriente, Irán, Afganistán, Siria, países de Europa del Este, Rusia, Bielorrusia, de Asia, Hong Kong, China, Cambodia, y por supuesto América Latina, Nicaragua, Cuba, Bolivia, que era una historia muy parecida, y que estábamos todos desarticulados, que no había ninguna comunicación, que no había una solidaridad, que tampoco había una comprensión de las luchas ajenas, cuando era la misma lucha, y bajo esa idea, montamos el Liberty Congress, con el objetivo de unificar a estos movimientos, que son más de 60 países en el mundo, que representan más del 70% de la población del planeta Tierra, todos viven bajo autocracia, de una u otra manera, todos tienen restricciones a la libertad de expresión, a la libertad de reunirse, de la expresión política, y que tenemos como objetivo común, aglutinar esa fuerza a nivel global. Tuvimos nuestro primer encuentro el año pasado, y el segundo culminó la semana pasada, nos reunimos a más de 300 delegados de 56 países, y hemos lanzado un movimiento, que ya acordamos, firmamos nuestros documentos fundacionales, el por qué lo hacemos, para qué lo hacemos, y también hicimos algo, que nosotros desde Venezuela, lo vemos como algo natural, pero era sobrenatural para mucha gente, que es que elegimos a nuestras autoridades, entonces estuvimos en un momento muy emocionante, la semana pasada, en la que todos los delegados eligieron las autoridades, y para muchos de ellos, era la primera vez que votaban, no sabían cómo hacerlo, no sabían si tenían que doblar la papeleta, no sabían qué hacer en el paraván, donde puede emitir el voto, no sabían dónde meter el voto, veía gente muy emocionada, hasta nerviosa, con ese acto, que para nosotros, se ha convertido en algo cotidiano, pero que la dictadura busca quitarle significado, y que nuestra lucha, la de todos, es darle significado, a lo que nos une, que son los derechos humanos, las elecciones libres, el Estado de Derecho, y la promoción de la libertad, de todas las personas, la libertad individual, y ha sido un movimiento muy poderoso, y que yo estoy seguro, que va a crecer mucho, y que va a ayudar, a nuestra causa en Venezuela, y nos va a ayudar, porque nos está vinculando, con miles de personas, que están viviendo lo mismo, que estamos viviendo nosotros. Eventualmente, creo que cosas como esa, ayudarán a que ustedes, los demás, podamos volver a Venezuela, siempre he dicho que la Odisea, es el libro más clásico, de las aventuras, y no es de ir a un lugar nuevo, es de volver, entonces creo que hay un mensaje ahí, romántico en esa parte. No, y quiero, con eso que dice Ricardo, yo creo que algo muy importante, por supuesto que, todos queremos volver, pero hay maneras de volver, hay quienes no van a volver, a vivir a Venezuela, y eso está bien, eso es parte de lo que son, lo que son estas migraciones masivas, pero hay maneras de volver, sin vivir, tú puedes volver con tu talento, con tus ideas, con tus contactos, con tus recursos, con tu creatividad, hoy, no se puede volver a Venezuela, ni para vivir mucha gente, ni tampoco para, que echar esas semillas, de creatividad, de oportunidad, que las puedes echar, sin necesariamente, estar viviendo, es volver con el potencial, del venezolano, para sembrar en Venezuela, para cosechar en Venezuela, incluso, si esas semillas vienen, con influencia, de lo que se ha aprendido afuera, pues tú, eres un ejemplo, de millones de personas, que han crecido afuera, que se han expuesto, al mundo, y que con esa exposición, con ese conocimiento, le podemos aportar mucho, a nuestro país. Muchas gracias, muy honrado, lo que hayas dicho, y muchas gracias por venir a los tres, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, un abrazo. Gracias Ricardo. Gracias Lina. Gracias.